La parroquia Sucre se hizo pequeña para los seguidores de Carlos Andrés. Abrazado, seguido, aclavado por una emocionada multitud, Carlos Andrés caminó la populosa barriada de Catia, donde miles de jóvenes y abigarrados sectores femeninos dejaron constancia de su respaldo total al candidato de la esperanza. Carlos Andrés Pérez, el presidente.